hola hola bendiciones bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal junior jiménez tv el cantante jota anuncia la fecha del lanzamiento de su primera y nueva canción secular titulada aventurero esta canción sin temor a equivocarme es una de las más esperadas del artista y promete ser todo un éxito la canción aventurero será lanzada el 28 de este mes de agosto en las plataformas de jota y muchos nunca se imaginaron verlo fuera de la iglesia y fuera de la música cristiana mucha gente ha reaccionado a este anuncio que hizo el cantante jota y también han comentado mucho a través de las redes sociales pidiéndole a jota que vuelva a su estado original crees tú que yo está tendré el mismo éxito en la música secular como lo tuvo en la música cristiana deja tu opinión en la caja de comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones estuvo con ustedes junior jiménez